Este tercer año de secundaria, bienvenidos a esta semana número 10 del tercer trimestre en el curso de geometría. Bien, ya hemos estudiado lo que corresponde a las relaciones métricas en triángulos rectángulos, en triángulos octusángulos y acutángulos, es decir, los triángulos oblicuángulos. En cada uno de ellos se aplican fórmulas respectivas, o sea, para calcular las proyecciones, la altura, también uno de los lados, o identificar qué tipo de triángulo es, que también lo hemos desarrollado a partir de la ley de cosenos o la ley de los lados, que relaciona los lados al cuadrado, al igual que Pitágoras, pero si era menor uno de los lados al cuadrado, un lado mayor al cuadrado, era menor que los otros dos, la suma de los otros dos al cuadrado, se trata de un triángulo acutángulo, y si es mayor un triángulo octusángulo. Bien, el día de hoy ya nos enfocaremos en relaciones métricas, pero en la circunferencia. Cada una también de estas propiedades, ¿no?, con sus respectivas fórmulas en las gráficas. Teorema de las cuerdas. Si en una circunferencia se trazan dos cuerdas secantes, entonces se cumple que el producto de multiplicar las longitudes de los segmentos que determinan sobre cada cuerda son iguales. Si A, B y C, D se cortan en P, ahí está en la gráfica, determinan los segmentos en A, B, aquí está B, A, P es A, P, B es B, C, D, que es, en C, D, que es C, P, C, y D, P es D. Luego, A por B es igual a C por D. Esto es el teorema de las cuerdas, ya cuando se intersectan, se cortan en un punto ambas, los segmentos, ¿no?, se podrían decir de una cuerda, el producto de ellos es igual al producto de los segmentos de la otra cuerda, ¿ya? A por B es igual a C por D. Muy bien, continuamos con el siguiente teorema, que es el de las secantes. Si por un punto exterior a una circunferencia se trazan dos o más secantes, la secante es entonces el producto de multiplicar las longitudes y su parte externa es una constante. En la circunferencia se han trazado desde P las secantes PA y PC. PA una variable, A minúscula, PD una variable B minúscula y PC una variable D, PC y PD una variable C. Entonces, A por B, toda esta secante por esta longitud, su parte externa, A por B, es igual a D, todo esto, toda esta secante por C. Ya, ese es el teorema de las secantes. Siguiente. Teorema de la tangente. Si por un punto exterior a una circunferencia se traza una tangente y una secante se cumple, que el cuadrado de la longitud de la tangente es igual al producto de multiplicar las longitudes de las secantes con su parte externa. En la figura, PA es una tangente, ¿ya? Ahí está. Y PC es una secante. Si PA es T, una T mayúscula, y PC es A, todo esto, PB es B. Entonces, T al cuadrado, ya, esa tangente, es igual a por B. Todo esto, A, por esa pequeña parte, ¿no? B. Teorema de la tangente. Siguiente teorema de Colomeo. En todo triángulo, cuadrilátero, inscrito o inscriptible en una circunferencia, obviamente, se cumple que el producto de multiplicar las longitudes de sus diagonales es igual a la suma de los productos de multiplicar las longitudes de sus lados opuestos. Aquí está la circunferencia, mi cuadrilátero inscriptible, me inscrito ABCD. Se cumple el producto de multiplicar las longitudes de sus diagonales. Su diagonal X por su diagonal Y es igual a la suma ya de los productos de multiplicar las longitudes de sus lados opuestos, o sea, A por C más B por T. Teorema de Ptolomeo, ¿ya? Ahí está, diagonales, producto es igual a la suma de los productos de A, C y B, D. Teorema de Arquímedes, en una circunferencia, tenemos aquí también este cuadrilátero, ¿no? ABCD, el centro O, este cuadrilátero de lados A, B, C y D minúscula, el radio R mayúscula, ¿en qué consiste? La suma del cuadrado de cada uno de los lados es igual a ocho veces el radio al cuadrado. Sa cuadrado más B cuadrado más C cuadrado más T al cuadrado es igual a ocho R al cuadrado. Este es el teorema de Arquímedes, teorema de Arquímedes. Teorema de Chadou, ¿en qué consiste? En un cuadrilátero de P, B, C, X, que sería su diagonal, ¿no? PC, es igual a la suma de estos lados, ¿no? A y B, ¿ya? La diagonal X es igual a la suma de estos dos lados hacia donde se traza, ¿no? Obviamente la diagonal. Teorema de Chadou. Teorema de Faure, ¿en qué consiste? Tenemos aquí las, las cuerdas, las cuerdas perpendiculares a, C y B, D. Segmentos A, B, C y D. Segmentos con esas letras minúsculas, ya el centro O, el radio, R mayúscula. A cuadrado, más B al cuadrado, más C al cuadrado, más D al cuadrado, es igual a cuatro veces R mayúscula al cuadrado. luego, de acá también tenemos una circunferencia con estas, se puede decir secantes, secantes B y X, una tangente A, aquí una circunferencia también, donde estas B y X son las tangentes, ¿no? ¿Qué me dice? Que X al cuadrado, ya, esta tangente para esta circunferencia pequeña, tangente que está en medio al cuadrado, es igual A cuadrado más B al cuadrado. Este es el teorema de Fauré, teorema de Fauré. Continuamos en ello. en una semicircunferencia donde tenemos una circunferencia aquí en este caso pequeña con una cuerda X aquí segmentos A y B X, esta cuerda es igual a la raíz cuadrada 2 por AB sobre la raíz cuadrada de al cuadrado más B al cuadrado y cuando tenemos dos circunferencias que son secantes A cuadrado más B al cuadrado estas dos secantes es igual a C al cuadrado más D al cuadrado. Muy bien. continuamos con un ejemplo para ir reforzando esta teoría. Calcular X aquí está si P es punto de tangencia en punto T me dan estos pequeños segmentos 3 y 2 unidades en una circunferencia ¿no? aquí está un punto externo Q y PQ sería también una recta tangente bueno en la circunferencia pequeña ¿cómo lo desarrollamos? del gráfico podemos afirmar que TQ es igual a PQ por propiedad de las rectas tangentes si esto es 2 más X eso también será 2 más X el TQ aquí está X más 2 ¿no? ya se está trabajando en toda la circunferencia X más 2 esta parte externa aquí que es X y toda esta secante que es 5 más X ¿en qué consiste el teorema de la tangente? me dice que la tangente al cuadrado ya o sea X más 2 al cuadrado es igual a 5 más X ¿no? por X y ahí está X resolviendo este binomio X al cuadrado más 4X sería aquí ahí en vez de 1X es 4X más 4 igual a 5X por más X al cuadrado X al cuadrado se van 4X menos perdón 4X más 4 es igual a 5X por lo tanto el valor de X será 4 ya hemos aplicado el teorema de la tangente por último este ejercicio para demostrar que AE al cuadrado más S al cuadrado más BE al cuadrado más DE al cuadrado es igual a 4R al cuadrado con el teorema de Fauré ya que lo hemos visto anteriormente ¿cómo se puede llegar a esta deducción de esta fórmula? se traza un diámetro DE ahí está luego se une me dice BE y E y E y E y E luego se deduce que BE es igual a Y menos X a ver aquí tenemos estas cuerdas AC y BD ya de radio R aquí se le asigna a E una variable X a eso una variable Q luego BE ya aquí es el punto BE es Y menos X entonces a ver acá lo tenemos aplicando Pitágoras en el triángulo EBD ya aquí aquí es el punto B ya por eso se ha trazado el diámetro este sería otro punto ya que se le va a colocar se le va a modificar ya en todo caso aquí sería el diámetro de por lo tanto BE es Y menos X ya aquí esto era Y ¿no? y esto es X por lo tanto ya esto sería Y menos X y aplicando Pitágoras Y menos X al cuadrado más M más N al cuadrado es igual a 2R al cuadrado M más N de todo esto ya resolviendo entonces Y al cuadrado menos 2X Y más X al cuadrado más N al cuadrado más 2M N más N al cuadrado es 4R al cuadrado por el teorema de cuertas X por Y es M N entonces reemplaza y se eliminan estas X al cuadrado más Y al cuadrado más M al cuadrado más N al cuadrado es 4 R al cuadrado se aplicó el teorema de Pitágoras y el teorema de las cuerdas